¡Al cordero, al nombre, al nombre, que sobre todo en nombre de Jesús! ¡Al Señor, a Jesús! En ese templo, en esa pobreza, porque éramos pobres, ¿sí es cierto? Éramos pobres, no había luz, no había ropas elegantes, no había sillas aboginadas, no había lujos. Pero ahí, en ese lugar, recuerdo varias veces que terminaban los cultos tan tarde, los hermanos orando, llorando. Yo recuerdo también que caí al hermano Agustín, el hermano Agustín muchas veces, con ese huido que tenía, y cantaban los hermanos algo pobre, no había grandes aparatos, no había grandes músicos, grandes instrumentos. Pero el hermano Agustín, cuando se ponía a cantar, se vestía en la unción, concentrándose en el himno, y me acuerdo que empezaba, con aquí el huido, y se empezaba a mover, a mover, a mover, y pasaban las horas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Puros mensajes cuadrecitos, pura prosperidad, pura bendición, nunca hablaban de los demonios, porque el enseñador era movido. ¿Qué dijo el otro? ¡Yo de cuatro! ¿Y qué dijo el otro? ¡Yo de cinco! ¿Y qué dijo el otro? ¡Yo de dos pisos! ¡Y qué dijo el otro! ¡Yo de tres! ¡Se oye! ¡Y se fueron a la competencia! Uno compró un carrito, me acuerdo de Eodoro, ¿te acuerdas de Eodoro? ¿Te acuerdas de la cronetita vieja que compraste? Yo no tenía que andar con el pie. Una cronetita vieja, y otro dijo, ¡no! ¡No, alguien es lo mejor que esa! Y compró otro. Y otro le dijo, ¡otra más buena! Y otro más buena. Y no dicen una, ¡Aleluya! No dicen una, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llegan, se sientan, sus bocas, se agradan y cantan. Y hoy se cantan cantos que no se lo saben, por menos, ¿no? ¡Vamos a orar! ¡No, ahora! Hace un ratito había mucha gente ya para... Había lugar para ver que se pueda... ¡Aleluya! ¡Mirad! ... ... ... ... ... Si usted ha hecho eso, y aquí no hace nada, usted está mal. ¡Eso es lo que va a hacer! Y por ese pecado, usted se va a ir al infierno, al tormento. ¿Dónde debe estar su cuidado? ¿Dónde debe estar su amor, su corazón? ¿Dónde debe estar? En las cosas del Señor. ¡Aleluya! ¡Su gusto! ¡Aleluya! ¡Su gusto! ¡Aleluya! ¡Su gusto mayor! ¡Su alegría mayor! ¡Su gusto mayor! ¡Debe estar en las cosas del Señor! ¡Seis! El culto sin inmigración. Más el reglamento... ¡Anda! ¡Ya! 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 Y yo lo sé. Yo no comparto esa idea. Yo comparto la idea de que al levantarnos de formar el Señor Jesucristo. Y que usted puede decir gloria a todas las veces que quiera Que usted puede decir aleluya a todas las veces que quiera Que usted puede saltar Aleluya Aleluya Que te puede saltar de la flechita Aleluya ¿No sabas que me ocurrió la flechita? Una micro La llevaba una rojopa Chenecita, pobre rico Porque chenecita, ciento centavos De canastillas A la reunión Y se iban desde el viernes A la tarde que empezó a venir Se olvidaba de las marcas de los moros Se olvidaba de todo ¿Por qué? Porque había gozo Gozo de la salvación Gozo Tu mamá feliz Feliz tu mamá Se iba el viernes a Mojoba Lleva a la casa de mi esposa Y enseña este canto Y se sentaba mi esposa Enseñale a irnos unos y otros Ahí estaba dos días Se aprendía a irnos Y ya se sentaba ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡Gracias! Porque Dios nos ha enseñado a unirnos ¿verdad hermanos? Y ser una familia del alma de Él Amén ¡Gracias Dios! Y cuando sentimos esto hermano Pues verdaderamente cuando Dios está en nosotros Tenemos ese y sentimos el amor de Dios entre uno al otro Amén Amén ¿Viste a mí? ¡Gracias! 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 Dice hermanos que coquete Y va con saludar No, 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 no A mí no me toque ¡Gracias! 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 Y entonces este hermano llegó a la casa Está patacando ahí sus cosas ¿Se acuerdan? No, no, no ¿Qué cosas? ¿Qué hiciste? ¡Algo chistoso! ¿Cómo? Si... La semana antes Vino aquí tanto A la calle Se dijo que Dios Que Santa Que Él No, 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 no Hablamos mucho de poder al Señor Pero lo que nos dicen Pues no le dio nada ¿Está diciendo? ¿Qué es la de? ¿Qué es el ser? Pues mi esposo le iba a saludar y no, no, no no, no y la confianza y la del y le dices si así el hermano es el hermano no está sanos si es el hermano enfermo no me quiero morir ¿Se animaría a ese hermano para venir a votar con esto? Ahora que está saliendo, vamos a votar, ahora que estuviera enfermo. ¿Amen? ¿Amen, hermanos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo primero que pensamos? Sea sincero, sea sincero. ¿Qué es lo primero que viene la gente? ¿Otodoro? ¿Tenero? ¿Tenero? Nadie dice que el nombre de Jesucristo va a salvar. ¿Para que nadie va a salvar? Está tallando todos los ojos. ¿Para que más no la? ¿Su confianza? ¿Entendemos? ¿Se confianza en la ayuda del gobierno? ¿Se confianza en el gobierno? ¿Pero bien Dios? ¿Nadie ha perdido más sangre esa tarde? ¿Por qué? ¿Se confianza en el gobierno? No, no vengo, no lo vamos a cramar. ¿Se confianza en el gobierno? ¿Qué Dios quiere estar dando los periodos potentes? ¿Se confianza en el gobierno? ¿Por qué? Que la ley es, que la ley es, que la ley es, que la ley es. Y yo le dije a un gobierno. Si usted de tanto no habla de la ley. ¿Entonces qué están haciendo aquí? Son de todos los detalles que están violando la ley. Así le digo. y tanto habla de la ley pero la ley está prohibiendo que vengan a ustedes como ilegales aquí a Estados Unidos váyanse de aquí no, pero eso no entonces, un poquito más Cristo me salvo canta hermano Cristo me salvo hoy feliz Cristo me salvo hoy aleluya Cristo me salvo hoy feliz Cristo me salvo hoy feliz Cristo me salvo hoy feliz Cristo me salvo hoy aleluya Cristo me salvo hoy aleluya Cristo me salvo ante de Cristo Tiene el poder para deshacer lo que hay en tu cielo. Haciendo en Jesús, por el rostro santo y cargilloso. ¡Aleluya! ¡Y con este amor, soy feliz! ¡Y con este amor, soy feliz! Está preparado, con estrellas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo. ¡Pruébelo! ¡Búsquen! ¿Qué Dios es otro cierto? ¡Ah! ¡Búsquenlo! Todo lo que se habla, pruébelo. ¡Pruébelo usted mismo! ¡Búsquenlo! ¡No, no! Voy a verlo, voy a ver si es cierto. Y se van a ustedes a dar cuenta que la Biblia, todo lo que, gracias a Dios, la doctrina que nos ha querido dar, nos ha bendecido con entenderla, todo cuadra. Ahora, lo que hay que decir, hay que tener cuidado es que nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. Nos podemos equivocar. ¿A ver, hermanos? ¿Y qué necesitamos? Que ustedes sean, tocan mucha atención. Y si hay algo que parece que... No, no, creo que no. En el tema de la carne, antes de que se pusieran, nosotros fuimos los primeros que no le creíamos al hermano. Pero, hermano Carlos, yo era uno de los que... Que está diciendo que no son heredías. No sé si la carne es. Y nos hablaba... Tardó varios meses hablando del tema y... Pero no, pero hermano este reciclo... Pero hermano el otro... Pero hermano aquel... Pero hermano esto... Hermano aquel... El otro... A ver, aquí está el hermano cargo de testigo. No es mentira. Dios es testigo también. Sí. Hasta que el Señor, mismo en su palabra, nos entranó todo. Pues así es. Gloria a Dios. Amigos, que ven, si a todos me duermen, la victoria está en el nombre de Jesucristo el Señor. Dios es el hermano que trae un sitio en el libro, en el libro de Dios, en el libro de Dios dice que tenemos tres cosas. Una, la sangre de Jesucristo. Dos, el poder del Espíritu Santo. Y tres, el poder de su nombre. Tres cosas, el nombre, la sangre y el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La sangre de Jesucristo el Señor. La sangre de Jesucristo el Señor. La sangre de Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La sangre de Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! La sangre de Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! 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 La sangre de Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 que les falta la fe de ellos también fe de falta obra entra de la batalla somos compañeros de la milicia un saludo a todos los hermanos de Sudamérica a los hermanos de Guatemala y el Perú a los hermanos de México a los hermanos del norte a los hermanos de Europa a los hermanos de Asia a los hermanos de África a los hermanos del Medio Oriente ¡Vamos al frente! ¡Vamos a pelear la batalla de la fe! 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 ¡Vamos a pelear la batalla de la amante! ¡Van a pelear la batalla de la fe! ¡Vale! ¡Apauves! Gracias por ver el video.